Hola Alejandro, ¿cómo andás? Ahora sí, ¿cómo estás? Hola, estoy acomodando. Bien, bien, bien. Ahí se escucha fluido. Te estaba contando que siempre seguí tu trabajo por las redes, que me gustaba mucho, nunca te escribí o nos escribimos alguna vez, pero bueno, viste cómo es esto de la... A mí lo que me sorprendió mucho toda esta experiencia de las charlas fue que admiraba muchísima gente con la que no había tenido contacto y me di cuenta que tampoco había como por ahí por timidez o por no querer molestar, uno no hace ese acercamiento. Y después cuando hablas con los colegas de todo el mundo, la verdad que descubrí gente tan simpática, tan agradable y los diálogos fueron tan cordiales y tan ricos que... Como que digo, ¿por qué no lo hice antes? Así que estoy feliz de poder estar hablando con vos. No, pues yo más feliz todavía de que me consideres, ¿no? En este proyecto que tienes en esos tiempos de pandemia, ¿no? Y bueno, pues igual muy feliz de estar contigo y pues con las personas que nos están siguiendo, que veo que van entrando más. Una disculpa por estos problemas técnicos, ¿no? Pero como te comentaba ayer, ¿no? También es la primera vez, de hecho, que hago esto de una transmisión. Entonces, bueno, suele ocurrir, pero aquí estamos y ya es bien. Por supuesto. Tené cuidado con el micrófono que está colgando ahí, que no te roce la remera porque se escucha ruido. A ver. Cuando toque el cuello de la camisa. A ver. Cuando toca, claro, que no roce el cuello de la camisa. Vamos a tratar de acomodarlo un poquito. Dale. A hacerle el nudo para que... A ver. Bueno, no sé. Es un lío de estos. Te digo, tampoco había usado unos mandos libres, ¿no? Pero bueno, no importa. Sí. ¿Ahí está bien? Sí. Sí. Hace un poco río, pero vamos a tratar de... Vamos adelante. Vamos adelante. Está bien. Así, ¿no? ¿Cómo estás viviendo estas épocas? ¿Estás en Ciudad de México? Para los que no saben, contame cómo estás viviendo estas épocas. Bueno, pues mira, en mi caso, pues vaya, pues no hay una gran diferencia en el sentido de la producción. Porque uno como productor casi siempre está encerrado, ¿no? O bueno, más bien estás metido en tu trabajo. Sí. Y de alguna manera no es de que seas ajeno al mundo exterior, lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, pues nuestro oficio es más introspectivo, ¿no? Y estar con nosotros mismos, con nuestro espacio, con nuestras ideas. Y bueno, pues, obviamente, pues como en todo el mundo, la situación es muy complicada, ¿no? Sí. Pues uno trata de estar, pues ir de la mano, ¿no? Con estas circunstancias, ¿no? Y pues muchas veces se ha reflejado en el trabajo también. Y así la vamos, bueno, yo así la he ido llevando, ¿no? Desde hace cinco meses que, bueno, yo terminé mis talleres en marzo. Sí. Entonces, sí, ya son casi cinco meses, ¿no? Que yo no, pues no he salido más que para lo básico, ¿no? Ajá. Porque en México, por lo que escuché, no era obligatorio el confinamiento. No, no es, pues, de hecho, no es obligatorio nada, ¿no? En general. Más bien lo dejan como a criterio personal, ¿no? Que, bueno, no siempre es el más adecuado, ¿no? Pero, bueno, pues así se ha trabajado. Y la mayoría de las personas ponen su granito de arena, ¿no? Ajá. Como se dice aquí. Qué bien. Sí, así la llevamos. Alejandro, ¿le puedes bajar un poco el volumen a tu audio? Porque está como acoplando y hace eco. Un poquito. ¿Qué tal ahí? Ahí, creo que va a andar mejor. ¿Está mejor? Tú dime con confianza, ¿eh? Yo, si no, yo muevo. ¿Qué pasó con los inalámbricos que tenías el otro día? Pues son los que ahorita tenía, pero los tenía emparejados a la tablet. Claro. Y ahorita ya no pude acomodarlos al celular. Claro. Entonces, por eso ya no tenía previsto ese inconveniente de la señal. Y muy raro porque la prueba que hicimos ayer no dio problema. Sí, ahora en estas épocas de confinamiento mucha gente conectaba a las redes y está como la señal medio caída. Sí, sí, de hecho sí. Particularmente hoy estuvo muy mala señal. Ayer estaba mejor. Y sí, sí, es cierto lo que dices. Contame, vamos a, pasemos al tema artístico. Como me escucho con eco, por ahí te voy a hacer una pregunta y te dejo desarrollar. ¿Cómo fue tu comienzo? Contanos cómo empezaste tu carrera artística. Bueno, mira, yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ahorita ya es facultad. Se llama, bueno, antes era la ENAP. Ahora es FAT, Facultad de Artes y Diseño. Yo entré en el 98, en 1998, pues entré sin conocimiento previo de nada, ¿no? O sea, realmente no sabía a qué iba o cómo estaba realmente la estructura de la enseñanza, de las artes. Entonces, había leído un programa, un programa previo, y bueno, pues estaba muy emocionado, ¿no? Porque eran anatomía, hasta geometría, matemática. O sea, todo muy bien estructurado. Muy padre, dije, ah, pues es lo que yo busco, ¿no? Porque siempre me llamó la atención ese tema del arte. Si bien nunca entré a talleres previos o dibujaba, digo, yo entré en ceros a la escuela. Y cuando entré, bueno, pues realmente en mi caso hay diferentes opiniones, ¿no? Pero en mi caso, pues fue muy decepcionante porque no había nada de lo que el programa te decía que había, ¿no? Sí, yo imaginaba incluso la escuela, no sé, como lo que sería una academia de arte, con esculturas en la entrada. Bueno, tú sabrás. Y no fue así, de hecho era como estar en una preparatoria. O sea, era muy básico todo. Y bueno, esa es la fachada, pero el interior en el sentido de la enseñanza era muy limitado. O sea, de verdad, para mí fue un periodo muy triste. No había nada de lo que yo quería, lo que yo pensaba que nos iban a aportar. Sin embargo, no tenías que ir de la carrera. No, porque no tenía muchas opciones. Realmente no, vaya, te digo, yo entré en ceros. Incluso ese mismo vacío, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué hago? No, de hecho, te puedo decir que fue como una especie de accidente, porque me quedé, me aferré. Dije, bueno, es que yo tengo que aprender algo de esta carrera. Y sí, 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 claro. Al final así fue. Pintura, no aprendí a pintar en la escuela. Porque, pues, no era lo que yo buscaba. Yo esperaba que te iban a dejar, el maestro te iba a poner al modelo, te ibas a sacar tu material y a pintar. No. O sea, de hecho, el maestro de pintura, lo que le interesaba era tu concepto. Tu concepto o tu tema, proyecto escrito. Y ya después pintar. Yo no quería escribir sobre pintura, yo quería hacer pintura. O sea, no, entonces, obviamente no seguí este. Nomás tuve un semestre. Obviamente un semestre en que yo no pinté, por supuesto. Escribía, pero pues no soy muy bueno con las palabras tampoco. Yo por algo estudié, bueno, por algo quería artes visuales. Entonces, los años restantes de la carrera, que todavía fueron cinco más. ¿Cuántos son en total? ¿Son seis años? ¿Seis años? Son cuatro años de asignaturas y regularmente un año y medio más con la tesis. Ah, porque aparte es el servicio social. Entonces, son dos años. Entonces, seis años más o menos. Los cinco años restantes, yo me dediqué solamente a hacer litografía. Entré al taller de Lito. Lindo, lindo, lindo esto. Sí, sí, porque aparte me ayudó mucho porque me obligué a pintar, a dibujar. Sabes que en litografía, bueno, no tienes la posibilidad de borrar. Entonces, casi siempre es a mano alzada, con el lápiz graso. Alejandro. Sí, sí, dime. Perdón que sea hincha. ¿Puedes tener el micrófono separado de la camisa con la mano? Perdón que te joda con eso. Lo que pasa es que... No, no te preocupes. Sí, sí. Tú dime. Sí, tal vez que esté quieto porque cuando rosa... Ok. No te escuchamos bien. No, pero... Tú dime. Disculpa. No, tú dime. Ahí está bien. Ahí se me escucha mejor. Ahí está perfecto. Ok. Tú dime. No, no te preocupes. Yo entiendo. Y bueno, pues eso fue... De hecho, me titulé, hice mi tesis en litografía. Era de retrato litográfico. Qué lindo eso. Sí, la verdad es que a mí me encanta. Bueno, ya no lo hago, pero ese proceso me encantó. No vi mucha verotuza de grabado. No, porque es... Pues es muy primero. Es lo primero que hice en mi periodo de estudiante. Y ya no lo volví a hacer. Porque mi idea era... No sé. Aparte de la decepción que a veces tienes como... Como estudiante, ¿no? De que la escuela no... No es lo que esperabas. Claro. También viene la actitud de algunos profesores, ¿no? No solamente... No te aportan el conocimiento, sino que tampoco te dan la seguridad. Como productor, pensar que tú vas a ser productor. Eso es algo impensable. La opción que uno tiene es dar clases. Esa es la primera opción que ellos te dan. Por eso está la maestría y luego está el doctorado. Y en ambos casos es nomás prepararte como docente. Y a veces, pues, tampoco te preparan de esa manera. Entonces, creces con esa idea de que no tienes opciones como productor. Y, bueno, piensas... Tal vez en mi servicio social, el maestro piense que... Que, bueno, soy un buen ayudante. Y en algún momento determinado yo pueda estar en el taller. Como profesor también. Pero tampoco fue esa la opción, ¿no? Y, bueno, me titulé. Me fui de la escuela. Y es cuando me puse a pintar. Pero ya me puse a pintar de manera autodidacta. Yo como pintor soy autodidacta. Claro, claro. Y ya fui aprendiendo... Hacía mucho retrato del natural. Eran ejercicios de dos horas, más o menos. En diarios, ¿no? A veces dos o tres veces por semana. Y, bueno, dos años. Estoy hablando de a partir del 2004. Hasta el 2006. Bueno, ya había aprendido, pues, lo básico de la pintura. Entre comillas. Porque la verdad es que no deja uno de aprender. En este periodo tuve la suerte de estar con un maestro. Este maestro es de técnica de los materiales. Te enseñaban a preparar tu temple, tus pastillas de la acuarela, tus soportes. A empelar, a hacer imprimatura. Todo esto muy básico, ¿no? Del material. Me ayudó mucho porque es algo que yo sigo aplicando hasta la fecha. Y, bueno, pues, yo creo que profesionalmente ya... A algunos que yo ya consideraba que era un profesional en la pintura, pues, fue a partir del 2017... El 2007, perdón. Cuando tuve mi primer expo individual. Ajá. Y, bueno, ya de ahí en adelante, pues, fui... Fui encontrando otras posibilidades, ¿no? Otros espacios, ¿no? Siguí practicando. Este fue un periodo muy aislado porque esto que yo te digo... Bueno, no estaban las redes sociales tan en boga como ahorita, ¿no? O sea, hablando del 2007, 2008. Entonces, para mí fue como... Como navegar en mi pequeña lancha en un mar que no conocían. Porque, de hecho, no conocía a otros productores, ni siquiera nacionales. Digo, mis referentes en esa época eran Arturo Rivera, ¿no? Que era como... Es, 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 este... Partiaguas, ¿no? Para estas... Las nuevas generaciones, ¿no? De artistas figurativos. A mí me encanta la obra de Rivera. Y mis otras referencias, pues, la pintura clásica. ¿No? Porque hablarte de artistas contemporáneos era muy difícil tener acceso a... Porque, digo, no había casi libros o catálogos. Y los que hay... O los que había, pues, tampoco eran tan fáciles de adquirir. Porque, pues, son caros. Ya cuando entra este periodo de, pues, de las redes, ya empiezo a contactar artistas de mi generación. A otros un poco mayores. Y después de pensar que estaba navegando en un mar oscuro, te das cuenta... Porque anteriormente, algo que era básico en la escuela era meterte en la idea de que el realismo o la pintura de academia o la figuración ya no existía. Lo de hoy es el performance, el arte conceptual, el videoarte. Tú sabes, ¿no? Estas otras opciones de arte visual. Y, digo, creces con esa idea y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no hay un lugar para mí. O sea, yo sí me sentía como... Como esas veces de, híjole, ¿y ahora qué hago, no? Porque ya tengo años... Sí, peor, ¿no? Porque ya tengo años haciendo esto. Y no, tampoco es que me fuera bien. O sea, no... Tú sabes, las ventas, tener que buscar espacios. Es difícil empezar. Es muy difícil, pero es más difícil cuando no tienes una guía, ¿no? Porque incluso hasta nuestras charlas puede ser una guía para otras personas que están comenzando. No, en este caso no había esta posibilidad. Y, bueno, pues... Pues, digo, sigo caminando, sigo buscando. Ya cuando vi, ya tenía 30 años. O bueno, bueno, 29, ya estaba casi para los 30. Y veo que no había hecho nada. Bueno, o sea, pintar. Ya tenía un trabajo óptimo, según lo que yo buscaba. Pero no tenía una presencia. Y, bueno, para nuestro medio, pues, es importante también tener esa presencia. Por eso están las expos. ¿Estabas igual viviendo del arte o estabas viviendo de otras cosas? No, sí vivía, pero, bueno, de una manera muy moderada, ¿no? Tú sabes, los gastos básicos y para tu material. Incluso la escuela, yo me la pagué haciendo retratos. Ok. En el hitografía era lo que hacía. Hacía retratos, ¿no? Ay, me gusta. Y, bueno, ya con un poquito, pues, comías y comprabas tu material. Que es bastante... Bueno, es bastante para cuando eres joven. Ya cuando creces ya no es suficiente. Ah, claro. Y sí, todo este periodo, pues, yo pagaba mis cosas, ¿no? Digo, eran, también eran gastos muy básicos, ¿no? No se hablaba de algo importante. Y esto fue hasta los 30 años, ¿no? Que tuve un periodo complicado porque, digo, entra esta... ¿Cómo dices? Me sentía un paria, ¿no? Así como... Dije, es que no sé qué estoy haciendo aquí. Y dejé de pintar porque me deprimí, me deprimí. O sea, fue así una depresión muy fuerte. Dije, es que yo no sirvo para esto. Y dejé de pintar como medio año, yo creo. Y realmente me volví un paria porque me la pasaba ya en internet, ¿no? Los videojuegos. Ah, estabas así, desconectado y todo. Estaba totalmente desconectado. Y fue un año muy difícil. Este fue el 2009. Entonces, bueno, pues por salud mental dije, no, tengo que regresar, ¿no? Porque, o sea, yo ya me gusta esto. Independientemente de que viva uno de esto, me encanta y es lo que sé hacer. Y creo que lo hago bien. Y sigue siendo un periodo complicado porque cuando quise retomar los pinceles, ya no podía. Se me había borrado el cassette. Entonces, ya no, algo que yo podía hacer medio año antes, ya no lo podía resolver. Y digo, o sea, es un periodo, digo, no es un periodo tan amplio como para que se te olviden las cosas, ¿no? O tu mano y ya no corines con la cabeza. Pero a mí me pasó. Es el miedo del pintor, yo me acuerdo. Cada vez que me tomaba unos meses de descanso, después volvía el olio, el caballete, decía, por favor, espero acordarme cómo se hace. Pues sí, bueno, yo no creo que se olvide, es que no se olvida realmente. Más bien pierdes un poco de práctica. Pero en mi caso se me fue todo. O sea, de verdad, ya no era práctica. Incluso ya no me quedaban las proporciones. Yo podía resolver, a lo mejor, las telas de alguna manera, ya no podía. O sea, digo, por eso comento que se me borró el cassette. Entonces, fue otra vez volver a retomar el camino. Claro, no empiezas de ceros, pero es otra vez dibujar, tener que pintar otra vez diario, ¿no? Con todos tus pesares, ¿no? Tus demonios interiores, ¿no? Tienes que seguir a cuestas con ello. Y, pues sí, volví a, así que volví a regresar a escena, ¿no? Y yo no me, trabajaba con, no trabajaba realmente. Estuve en una galería en este periodo, incluso antes. Pero, pues tú sabes, ¿no? Siempre el problema con las galerías. No todas, pero sí con algunas. Que te quieren tener ahí, pero no que les hagas, o no que metas sobra que tú haces. O sea, hazme otra cosa, ¿no? Entonces, ese es otro problema, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. O sea, no soy yo, no estoy fluyendo. Por fortuna, bueno, me, bueno, de hecho no me fui a la galería. La persona, la señora encargada de este espacio, muy cortésmente, me, pues me dijo, o sea, no me dijo que me fuera, pero, porque, pues que iban a remodelar la galería, que necesitaban que me llevara mis piezas, ¿no? Que ya ya me llamaban. Y bueno, pues nunca me llamó, pero, bueno, estuvo bien. Porque entendí que lo mío no es complacer a las personas. O sea, es complacer a mí mismo. Por eso pinto para mí. Pues siempre pinto para mí. No, no, digo, o sea, lo que sea un encargo, no hay problema. Pero aún así, si me encargan algo, ya conocen lo que yo hago. Entonces vas a, vamos a platicarlo, ¿no? Porque no puedo hacer algo que no estoy acostumbrado y que tampoco me mueve. Y bueno, ya después de este periodo yo comienzo a, un galerista aquí en Monterrey, aquí en México. Gracias a las redes sociales, ve mi obra. En Facebook yo estaba, no, estaba, sí, ya comenzaba en Facebook. Y le dije, oye, es que me interesa tu trabajo. Yo nunca he comprado en línea, pero, pero bueno, se ve que está, se ve bien en foto. Y bueno, pues ya, me compré una pieza, se la envío. Por fortuna le gusta mucho y me propone, oye, yo te quiero seguir comprando obra. ¿Qué te parece si en unos meses haces una exposición en la galería? Y bueno, para mí fue, o sea, después de este periodo tan, tan, tan oscuro que te comento, ¿no? Que dije de pintar y todo esto ocurrido, fue, 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 fue un, fue un aliciente y un impulso que alguien, pues, pues, bien colocado, ¿no? En, en el, en el medio del arte, ¿no? Aquí en México, se fijara en mi trabajo. ¿Qué, cuál, cuál era la galería, te puedo preguntar? Se llama Arte Actual Mexicano. Es lo de Guillermo. Exactamente, de Memo, ajá, de Guillermo Sepúlveda. De hecho, fue Memo el que, y esto te platico ya hace, hace, hace 10 años. Y bueno, para mí fue un impulso porque, dices, bueno, entonces me puse a producir otra vez, ¿no? Ya con, eh, con algo más claro. No solamente el, el hecho de hacerlo porque sí, sino porque ya había un objetivo. Un, un objetivo de, 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 de presencia, de, de exhibición, a comercial también. Y bueno, gracias a este, a este, a, 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 a Memo, en una manera, en este periodo, pues, empecé a crecer más. La difusión, después, dos años después, me ofreció otra, otra individual. Ya, ya fue, ya fue un poco más grande, ¿no? Y la verdad es que me fue muy bien con él. Eso es en Monterrey, ¿no? En Monterrey, ¿sí? Sí. Está al norte, al norte, al norte del país. Sí. Y, y, bueno, pues estos fueron, fueron buenos años de, de, de entenderme, ¿no? De lo que yo quería, de lo que yo quería hacer. Ya, ya no tenía duda de lo que, de que quería ser pintor, ¿no? Bueno, ya no había duda. O sea, es, es lo que hago. Si no, ya, ya no había, esa duda de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Bueno, ya, ya tenía el camino seguro. Independientemente de los tropiezos que puedas tener. Porque, pues, existen. Y, y, bueno, empiezan a contactar otros espacios, ¿no? Incluso, eh, unos años, en el 2013, no, 2000, 2012, me contactan una galería de Nuevo México. Eh, se llama, se llaman Tlacono, es, es Meyer Gallery. Está en Santa Fe, en Nuevo México. Y, y, y bueno, pues, fue, es, 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 es padre cuando, cuando la gente, eh, te toma en cuenta por tu trabajo. Y, 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 y te, y te, y te, te valoran y te respetan. Cosa que no pasaba, pues, en, en mi periodo de formación, ¿no? Que siempre te cierran puertas, ya sabes, ¿no? Es, es muy complicado. O, 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 o que tú tienes que buscar siempre. Y llega el punto en que ya no tienes que buscar y te buscan a ti. Y, entonces, eso, pues, es, es un sueño, ¿no? Es el sueño para, para todo productor, ¿no? De cualquier, en cualquier ramo del arte. Claro, claro. Fue, fue curioso porque me, me recomiendo un, un amigo pintor de, 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 de Durango. Este, 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 me fue el nombre. Él, él trabaja mucho con ellos. Ricardo Fernández, ¿sí? Sí, lo bueno. Buenísimo, Ricardo. Entonces, él, él, eh, le habla de, de mi trabajo a su, a su galerista. Ajá. Sí, el señor Meyer, ese apellido. Y me contacta, pues, este, y, bueno, yo no hablo inglés. O sea, o sea, sí, sí te puedo leer, pero, pero ya, teniendo la conversación, bueno, ya se me, se me, se me borra, se me, se me borra todas, todas las ideas. O sea, me, me escribe, dices que vi tu obra, quiero ir a, a la Ciudad de México a conocerte, y conocer tu obra, ¿no? Dije, y, bueno, ya sabes, con, con el Google, este, 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 traductor, ir dándome idea. No, pues, sí, este, está muy bien. Pero yo no hablo inglés. Entonces, te digo porque, pues, no quiero que sea un problema. Eh, no, no te preocupes, yo llevo a mi, a mi traductor. Dije, ah, qué bueno. Bueno, pero tenía esa duda. Dije, dije, bueno, bueno. Y sí, 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 sí llegó. Vino y, y yo dije, paso por ti al metro tal, ¿no? A unos dos metros, me quedo cerca. ¿Por qué él no andaba en auto? Yo ando en transporte porque me gusta andar en transporte. Dije, perfecto. Sí, vio la obra, este, le gustó mucho. Me dijo, oye, este, pues, déjame hacerte una, una individual. Dije, bueno, pues, claro, ¿no? Pero, ¿qué crees que ya tengo una en Monterrey? No te tendría obra sino hasta el año que viene, el 2013. Dijo, sí, yo, yo te espero. Y ya, este, igual, pues, piensas, ¿no? Pues, si no lo agarras ahorita, ya no lo agarras. Pero no fue así. Justamente me, me, me buscó un año después. Dice, oye, amigo, este, voy a ir a la ciudad. Este, quiero ir a ver qué, qué llevas, ¿no? Y, sí, regresó y otra vez lo mismo. Ya cerramos el trato y fue mi primera exposición individual que tuve en Estados Unidos. Y en el extranjero, fue la primera individual. Claro. De hecho, yo no pude ir por motivos personales, pero fue una buena expo y, para mí, fue una muy buena experiencia. O sea, algo que no me imaginé, como te platicaba ayer. Pues, ni siquiera me imaginaba, no me hubiera imaginado, ni siquiera estaba hablando contigo, ¿no? En esas circunstancias. No, mi, 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 mi expectativa era muy limitada. Y, aparte, bueno, también la situación, la realidad, no siempre es, es muy luminosa para todos. Y, todas estas experiencias, pues, creo yo que todavía fue mi formación, porque yo ya comencé, te digo, a los 24 años a pintar. Ha sido una gran experiencia que me ha dado la pintura y que no cambiara por nada. O sea, bueno, pues, ya, desde estos años recientes, bueno, pues, igual me han buscado otros espacios, ¿no? He tenido otras exposiciones. Y, bueno, pues, hasta el presente, que es lo que, lo que ya ves, ¿no? Lo que, lo que ven en las redes, ¿no? Sí. Hay algo que me gusta, me fascina el arte, y es cómo te permite relacionarte de manera horizontal en la vida. Con la gente vas conociendo, no importa quiénes son, de dónde son, en qué trabajan, en qué puesto tienen, el arte siempre te conecta de forma horizontal. Eso es algo fantástico. Y también es increíble cómo te abren las puertas a nivel mundo, países, relaciones. Sí, 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 justamente, es lo que te digo, ¿no? O sea, yo no me imaginé los alcances que puede tener estar en este medio, ¿no? Y, bueno, no nomás estar, sino realmente, pues, ser parte de él, porque, pues, ahí está el trabajo, ¿no? Y uno trabaja mucho para, como para no estar presente. Y eso que comentas de que llega a todos niveles es cierto. Bueno, me acuerdo, me acuerdo, me llegó a la memoria, me acuerdo de una anécdota de una expo colectiva en la que participé, no sé, hace como 15 años, 14 años, ya hace mucho. No, hace, no, sí, 15 años más o menos, 14 años. Yo siempre, uno de mis temas recurrentes es el desnudo, y particularmente el desnudo femenino. En este lugar yo tenía unas piezas, no eran buenas piezas, pues, estaba yo comenzando, pero bueno, ahí estaba. Se acerca una persona de los que cuidan, una policía, y me dice, obviamente, pues, a su manera, ¿no? Con sus limitaciones, obviamente, porque, pues, no conocen términos plásticos. Me dice que qué bonito, que qué bonita manera de poder representar a la mujer. Estaba haciendo yo en ese momento. Y dije, qué padre, ¿no? Que a su manera te lo puedan expresar, o sea, pueden expresar que les mueve tu trabajo, ¿no? No solamente porque esté bien hecho, sino porque tiene un gesto, ¿no? Tiene una gestualidad que le puede llegar a cualquier persona, ¿no? No importa tu grado, tus conocimientos, finalmente la esencia, pues, es básica, ¿no? Y es muy natural. Y eso me gustó mucho, ¿no? Porque a veces la gente se acerca y te pueden decir lo que les mueve tu trabajo de muchas maneras, ¿no? A veces de manera filosófica, ¿no? Y digo, qué padre, ¿no? Pero cuando es tan simple, tan natural, yo lo valoro mucho más, ¿no? Porque sé que les cuesta más trabajo, incluso, que poder sacar el diccionario y decirte... Todo un poema, ¿no? Sobre tu trabajo, digo, está padre también, pero no me gustan las cosas tan rebuscadas. Entonces, esta naturalidad me gustó mucho y es algo que seguí explotando, ¿no? Porque fue cuando comencé a entender, dije, es que yo quiero ser tíntor. No quiero hacer cosas que me digan que tengo que hacer, salvo que, bueno, acordemos algo o que de eso dependa el tema. Pero en mi producción personal es lo que yo quiero y como quiero. Por eso, si tú ves mi obra, no hay como siempre un tema... Yo nunca trabajo por temas. O sea, mi pintura es autorreferenciada. Entonces, son cosas que traigo, experiencias que me han compartido o cosas, anécdotas de... cosas que he leído. Bueno, total, ¿no? Y es lo que yo soy, es lo que es mi pintura. O sea, no hay como una tela. O sea, tú vas a hacer mi trabajo, así soy yo. No hay engaño, ¿no? De ninguna manera. Está buenísimo. Ahí tenés el saludo de un colega mexicano que el otro día estuvo conmigo charlando. Juan Carlos. Ah, sí, 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 Juan. No, pues saludes a Juan. Ya tiene muchos que no lo veo en persona y ya hace falta otra reunión. Alejandro, ahí, si bien te sentías un poco pari en tus comienzos, los que estamos lejos de México, vemos a la escuela realista mexicana como muy importante para lo que es Latinoamérica, incluso para el mundo hispanohablante, junto con España los considero como los puntos fuertes de realismo contemporáneo, incluso a la Ciudad de México como ciudad, como capital cultural, la veo como la más importante de Latinoamérica en este momento. Sí, yo también lo considero, y es algo que, o sea, coincido contigo, pero que si tú me hubieras preguntado en los periodos de formación, no tenía ni idea. Yo solamente conocía a Maestro Arturo Rivera, a Cauduro, a Carbonel, eran así como referentes, a Cortázar. Pero cuando viene este boom, porque para mí es un boom de los talleres independientes, porque esa es la otra. En mi época, bueno, en mi época de formación no había casi talleres independientes. O era la escuela, era la ENAP, que era donde yo estuve, o la Esmeralda, pero no había otras opciones. A menos aquí en la ciudad no había otras opciones. Y cuando viene este boom de los talleres, y sobre todo de los talleres que te dan una formación de pintura, o de dibujo, de pintura figurativa, es cuando empiezan a salir estos artistas contemporáneos, que bueno, ya no estamos hablando de los consagrados de hace mucho tiempo, sino ya gente más joven. Yo, por ejemplo, españoles, yo no tenía ni idea. Yo creo que el primer artista que conocí, que me encanta, por cierto, es Antonio López. Pero para mí era algo así como, uy, no, es España, no está muy lejos. Mi, ahorita que mencionas, yo siempre, yo, mi interés en la pintura se enfocó en el arte antiguo. Cuando, porque tuve posibilidad de ir una vez a Europa. De hecho, fui como turista, porque yo realmente, recuerdo que pagué mis gastos, pero me llevó un familiar, una tía. Dijo, es que yo quiero ir a Europa, vamos. Dije, no, pero por supuesto. Yo, sí, no, o sea, yo quería ir a los museos. Dije, yo voy a Europa, yo voy a ver, yo voy a ver el gran arte. Sí. Y no, yo estaba encantado, ¿no? Porque, por mala suerte, no pude ir a España. Ya no, ya, ya no estaba incluido en nuestro, en nuestro recorrido. Pero, pues, pude ir a la Galería Nacional, ¿no? En Londres, al Museo de Luz. No, yo estaba en, porque nunca me imaginé ver a estos artistas que tú ves en libros, poderlos ver en vivo, poderlos entender, poder estudiar su, su pincelada, ¿no? O por lo menos lo que entiendes de eso, ¿no? Que también yo era muy joven, tenía 25 años. Pero me cambió todo por completo. Dije, no, es que yo, dije, ahora que regrese a México, yo quiero pintar así. O por lo menos lo voy a intentar. Porque, bueno, pues también son otras circunstancias de vida. Y empecé a dibujar más. Yo ya dibujaba mucho, dibujé más, pintaba mucho más. Traté de, incluso en la cuestión de los formatos, de los soportes, soy muy cuidadoso con eso. Tengo mucho cuidado de que sea un buen soporte, sea un buen material. Darle el buen acabado. Y, bueno, cuando lo entregas, que sea igual de bueno. Después de esto, retomando lo que dices, ya con esta llegada de las redes sociales también, comencé a darme cuenta que efectivamente en México hay una, hay un nivel tremendo de pintura. Pero no es algo que te enseñan a las escuelas. Claro. Y eso tampoco. O sea, bueno, ¿amos aquí en México o no? O sea, aquí en México es los pintores que ya murieron, o algunos ya están muy, muy viejitos. El muralismo, porque aquí, bueno, es siempre el muralismo. Digo, a mí me gusta el muralismo, ¿no? Pero, bueno, me parece un poco triste que, que para el resto del mundo, México siempre sea el muralismo, ¿no? Claro. Cuando, digo, o sea, a mí me encanta, ahora me encanta Orozco, ¿no? Pero estamos hablando de una, pues, de un periodo de 80 años o más. Entonces dices, bueno, ¿y qué pasó esos 80 años después? O sea, ¿se murió? O sea, prácticamente no existen. No es de que no exista. Es que no es algo que te, que encuentres en libros tan fácil. O que los maestros te digan. Yo cuando, o sea, volviendo a este tema que mencionas, alguna vez en Line Up, un amigo, un amigo grabador, él daba clases en la escuela y me invitó a dar unas pláticas a sus alumnos de primer ingreso. Yo muy emocionado preparé mi tema y justamente comencé a buscar, no solamente artistas mexicanos, sino españoles, ¿no? Argentinos. Ahí te encontré a ti. De hecho, tú fuiste uno de mis ejemplos en la clase. Esto es lo que no tienen que hacer. No, ¿cómo crees? No, para nada, ¿no? No, al contrario. Para mí fue muy emocionante porque eran artistas contemporáneos, o sea, contemporáneos míos, la mayoría. Y llegué y mi clase se trató de eso, ¿no? De lo que se está haciendo ahorita. O sea, no hace 100 años o 500 años, que por supuesto que es hermoso y ahí está, ¿no? Y son nuestras bases. Pero, bueno, ¿qué se está haciendo ahorita? O sea, entonces esa fue mi clase y es triste porque te das cuenta que los alumnos, bueno, evidentemente ellos entran también con muy poca información, es normal. Pero dices, ¿cómo la escuela no da esto? O sea, te habla de videoarte, de cosas muy actuales, pero no de figuración contemporánea. O sea, es un tema que no toca. Y aparte los chavos en ese periodo, creo que hay una anécdota de un joven que me comentó. Yo me molesté mucho y dije, es que no es posible que les metan estas cosas en la cabeza. Me dice, es que mi maestro de pintura me dice que la pintura ya se murió. Dije, ¿cómo es posible que un pintor se diga que la pintura está muerta? Es como cuando vas con el carnicero, ¿no? Y te dicen, no comas carne porque te va a caer mal. O sea, entonces se va a ir abajo de su negocio, ¿no? El carnicero. Dije, es que no es posible que una escuela de arte, y se los dije, te digan que la pintura se ha muerto. Es que no es posible. Pero es que es una realidad para esas generaciones que están en una escuela. Por fortuna, muchos terminan, igual que yo, dicen, no, pues es que la escuela no me dio lo que yo buscaba, lo que yo pensaba. Y entran a tomar clases a talleres independientes. Y es cuando te topas realmente con la realidad, con la realidad de esta nueva generación de realismo, de hiperrealismo, de realismo. Y cada vez ves más personas interesadas, y yo cada día veo más calidad. Y me encanta ver eso. Y sobre todo de artes latinoamericanos, o de habla hispana. ¿Te interesa lo, no quiero decir lo cultural, pero sí como el tema de la cultura local mexicana en la obra? ¿O te interesa más el realismo como una expresión internacional contemporánea? O sea, ¿lo anclas en una cultura específica? O cuando hablas de la lengua, del español. No me interesa tanto como temática. Como temática, como ser nacionalista, por decirlo así. O por ejemplo, volvemos al tema del moralismo. Que era mucho lo social o lo prehispánico. Digo, a mí me encanta, pero no es algo que yo incluya en mi trabajo. Que no me interesa. Algo que sí me interesa. No tanto en el desnudo. Ese es un tema aparte. El erotismo, el desnudo, el retrato. Es un tema aparte. Una parte de mi trabajo y una parte importante es el bodegón. Pero es un bodegón con objetos. Que la muñequita, que el traste, que el caracol. Eso sería más ligado a este tema de mi país. Y sobre todo, donde crecí. Porque yo crecí en barrio. En el barrio de Tepito. Y es un barrio muy famoso aquí en la ciudad. Alejandro. Sí, dime. Antes de que sigas. Se pasó un poco rápido la primera hora. Se va a cortar ahora. Nos estabas contando entonces cómo... O nos ibas a contar cómo un poco tu mundo interior relacionado a la infancia. Después aparece en la obra de manera simbólica. Sí, bueno, mira. Te comentaba que yo crecí en el barrio de Tepito. Es un barrio famoso aquí. El barrio de Tepito. Tepito. ¿Por qué es famoso? Pues es un barrio muy popular. Es muy antiguo. Y bueno, ese es un lugar donde hay muchas casas viejas. Está muy cerca del centro. Hay muchas vecindades. Hay un gran tianguis. Es enorme. Es un tianguis que siempre está... Se vende mucha fayuca. ¿Qué es un tianguis? Un tianguis, pues, como un... Como estos... Como un mercado. Es un mercado ambulante. Es un mercado ambulante. Pero siempre está ahí puesto. Ok. Y... Bueno, es... Es muy popular porque... Se conoce como el barrio Bravo. Porque es una zona peligrosa también. Ajá. Y bueno, yo crecí ahí. Pues, de hecho, estuve 21 años de mi vida. Lo viví ahí en Tepito. Y uno de los lugares a visitar cuando se va a este lugar es el tianguis de antigüedades o de chácharas, que se le dice aquí. Ajá. Entonces, yo crecí visitando estos lugares. A los chachareros se les dice a esas personas que venden cositas viejas, venden arte. Bueno, según, ¿no? Pero muchas cosas son falsificadas, ya sabes. Ajá. Entonces, cuando yo, cuando yo, o sea, de esto fui consciente cuando ya me dedicaba a la pintura. Comencé a trabajar estos bodegones que, de hecho, si entran a Instagram o a Facebook, van a ver muchos de estos, de esos que les comento. Es como, en este caso, es como retomar esta pintura barroca, o una pintura clásica, tenebrista, pero con un toque kitsch, que finalmente esta cuestión del, bueno, es que es que México, México aparte tiene esa particularidad, que es muy kitsch. Bueno, todo este folclor, este folclor reinventado, adaptado a los barrios, a las colonias, incluso a diferentes ciudades, es lo que lo hace muy popular. Y, bueno, como de mal gusto, entre comillas, digo, ah, me encanta. Me encanta esta cuestión del kitsch. Pero, sí, siempre me interesó darle esta, esta interpretación o reinterpretación, ¿no? Bueno, como, como sacar el objeto, este objeto, que a nadie le importa, o sea, una muñequita, alguna taza, ¿no? Y darle este, darlo a este contexto de una pintura realista, ¿no? O clásica. Entonces, ahí es cuando me ha reflejado mi, pues, mi infancia, porque yo crecí entre todo esto, ¿no? Entre, entre boleros, entre, pues, el boxeo, porque aquí, pues, en Tepito era mucho el boxeo, ¿no? Hay muchos gimnasios, ¿no? Muchos campeones nacionales, ¿no? Que salieron desde, de este lugar. De hecho, yo incluso, un tiempo de mi vida, yo, yo boxeaba. Tenía planeado dedicarme incluso, pues, como boxeador. Dije, pues, es que está padre. Pero eso era cuando era muy joven. Pero, bueno, no, no, no dan las condiciones para... Sí, porque, no, aparte, yo, yo soy muy pequeño en tamaño, ¿no? Muy pesado. Entonces, no era posible, ¿no? Y ya, ya fue cuando. Dije, bueno, mejor me voy a meter, creo que a estudiar arte, ¿no? Y ya fue cuando, cuando me metí a la escuela. ¿Y cómo, cómo se despertó, disculpa, cómo se despertó tu interés por el, por la pintura? En un entorno que, por ahí, había arte, pero, digo, no sé cómo era tu familia, su conexión con el arte, o, por lo que decía, el barrio era más como boxeo físico, decís que era medio peligroso. No sé si, no me imagino tan ligado a, a las artes plásticas, por ahí sí, o a la pintura. Digo, de prejuicio, no tengo idea. No, no, bueno, yo, yo crecí, bueno, mi, mi, mi infancia. No, no hay, a unos que yo, que yo conozca, te hablo de la familia directa, nadie ligado al arte, o sea, no hay, o eran, o eran, porque la mayoría de mis, de mis, de mis tíos, de la familia de mamá, se dedicaron a los tacos, tenían taquerías. Ajá. Y, pues, mi papá, pues, siempre fue obrero, mamá ama de casa, y, entonces, pues, no, yo más yo fui como, como el caso raro, ¿no?, de, pues, este niño de dónde salió, ¿no? Pero no, no, no hay, no hay ni siquiera en el, o sea, por ejemplo, aquí donde te digo, en este barrio de Tepito, si hay un movimiento, yo, yo nunca estuve ahí, porque, de hecho, me enteré años después, ¿no?, que existía, que se llama Tepito Arte acá. Creo que se llama así. Y es como un, 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 este, eh, como un colectivo de, de, de artistas del barrio, y, bueno, pues, hacen, ya sabes, graffiti, o, o, bueno, o andan, andan en, 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 pues, haciendo sus, sus eventos culturales. Pero bueno, es algo que yo me enteré ya, años después, hasta aquí, de hecho, yo había, ya me había ido de ahí. Claro. Y, y tu pasión por el arte despierte en algún momento así específico, o, ¿cómo, cómo llegas al momento? Porque es difícil la adolescencia, a mí me pasó, por lo menos, cuando tuve que terminar el colegio secundario y decir, hoy empezó una carga de médico al arte, de hecho, bueno, empecé ingeniería, no, no me animé desde la entrada. Es una decisión que, difícil, ¿no? Es como uno no, para mí no le doy mucha proyección, y qué voy a hacer, y cómo, de qué voy a trabajar, y, no sé, como me he jugado. Tienes que estar muy seguro, digo, tiene que haber una, una pasión. No es una, no es una carrera que uno entre especulando. A veces uno dice, bueno, no sé qué hacer, voy a ser abogado, total, voy a tener trabajo, por eso, bueno, no sé si es cierto, pero esta es idea. Pero con el arte tiene que haber una pasión o una vocación muy fuerte. Sí, sí, sí. Pues mira, es como te comentaba al principio, yo he tenido la escuela porque me interesaba, porque alguna vez, ya sabes, ¿no? Nunca falta quien te dice, este, ay, es que el niño dibuja bonito, entonces, pues, a lo mejor, este, va a ser artista. Y, ¿te lo crees? Pero, bueno, la realidad, pues, es inmensa, es inmensamente diferente. Mi, mi pasión por el arte se fue construyendo. No es que ya estuviera, realmente se fue construyendo. Me interesaba, y, y, y ese interés me llevó a conocer otros aspectos, a profundizar, al grado de que, bueno, ya es algo inseparable de mí. Sí, pero, en su origen no había, no había tal, además, yo no estaba ni siquiera consciente de, de a dónde entraba, ¿no? Ni de qué iba a vivir. De hecho, yo me imaginaba que a lo mejor iba a hacer caricatura, ¿no? Retratos de caricatura, ya sabes, ¿no? Ah, para un periódico, pero eran cosas que yo tenía en mi cabeza, no, no eran ni siquiera que yo tuviera una referencia, ¿no? O un, o un, un, un ejemplo de alguien. Incluso mi papá, mi papá, él nunca estuvo de acuerdo. O sea, te chocaba, ¿no? Que yo quisiera ser, o sea... Claro. Y, pues, lo entiendo, ¿no? Porque, pues, la idea de que te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, te puedes morir de hambre de otras muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, pero tenía que hacerlo. Porque no, no me hallaba de otra forma. A lo mejor podría hacer cualquier otra cosa. O sea, pero es que, como productor, tú sabes que uno trabaja con las emociones también. Entonces, es lo que dejamos en el lienzo, ¿no? Y conforme, bueno, conforme pasa el tiempo, pues, este, yo me vuelvo más ansioso, ¿no? Entonces, tengo que sacarlo de esa forma. A lo mejor si no lo hiciera de esta manera constructiva, sería muy destructivo. Pues, no, tampoco es un beneficio ni para mí ni para la sociedad. Entonces, mejor, mejor, mejor darles algo, este, algo en que pensar de una buena manera. Sí. ¿Y qué otros, qué otros símbolos sentís que hay en tu obra que por ahí remitan a tu mundo interno, o a tu infancia, o a otros momentos? Pues, no, no sé si, bueno, por ejemplo, esto que te comentaba de los objetos. Es que se ve más reflejado en este tipo de trabajo. No solamente el tenebrismo en técnica o en representación, sino siempre este carácter oscuro, tenebroso, pero no lo mismo a tenebrismo. O sea, las muñecas sin ojos, el paso del tiempo, el elemento. Eso es muy significativo o porque mi niñez, aparte de, bueno, de eso que te comentaba, muy básico, tuve la oportunidad, siempre tuve la oportunidad, de que mi papá, como buen padre que era, decía, bueno, es que voy a llevar al cine a mi hijo, y a mi hijo le van a gustar, yo creo que estas películas. Entonces me llevaba a ver películas de terror. A él no le gusta eso, o sea, de hecho, él me llevaba porque él creía que me gustaban. Pues fue una intuición acertada porque sí, a mí me encanta. O sea, a mí el cine de terror. Entonces, yo crecí, yo crecí con eso. no solamente porque me gustara la situación de miedo, sino que incluso en mi aspecto, en mi vida real, en mi familia, pues yo crecí con miedo, con terror, porque mi familia era muy complicada, muy, muy, muy disfuncional. Entonces, sí era complicado vivir contigo. Yo crecí con todos, o sea, vivíamos todos juntos, mi abuela, mis tíos, mi papá, mi mamá. Entonces, así, ese terror de las películas y ese terror que tú ves, de repente, los elementos que pinto, iban de la mano con mi niñez en ese entonces, ¿no? Si no, no fue una niñez nada, nada sencilla. Y sí, claro, pues es un reflejo de lo que soy, ¿no? De lo que fui y de lo que soy. O sea, una suerte de sublimación de algo que fue medio estresante y traumático y lo puedas reflejar y sacar en tu obra de esa forma. Sí, claro. Sí, pues que de otra manera no, te digo, este, sería una persona muy destructiva, ¿no? y mejor prefiero dejarlo en la pintura. Y bueno, otro aspecto de toda esta construcción personal y ya viene con el retrato, por ejemplo. Me gusta observar a las personas, soy muy observador con la gente. por eso el retrato es para mí es fácil. Es lo más, es el poder conocer a las personas por un simple gesto y poderlo representar independientemente de que te quede idéntica la persona, pero tiene rasgos característicos que lo captan. y yo sé que fui mucho de observar, o sea, soy un fisgón, estoy observando. Me gustan mucho los detalles del cuerpo, las manos, las manos me encantan. Cuando yo pinto, este, bueno, esto ya es otro aspecto de, ya no es de mi niña, sino ya es mi formación como persona, ¿no? Como sujeto, ¿no? Desnudo. Me encanta, me encanta esta esta situación de los detalles de la piel, de las estrías, las venas, no, no tanto ese, no tanto ese, ese, ese detalle hiperreto, ¿no? del, del, o sea, cosa increíble, ¿no? A mí es impresionante. Yo no podría hacerlo, no tengo la paciencia, porque me hago este tinto muy rápido, entonces no podría tardarme mucho tiempo en un cuadro, pero lo que puedo hacer en ese tiempo es, es, es representar la carne, ¿no? La, la sensación, las miradas, ¿no? Los, como te decía, los gestos, el, el, los, los tatuajes en la piel, ¿no? Cómo se ve, la celulitis, incluso la anatomía fuerte, ¿no? Los detalles anatómicos, ¿no? Las venas, todos tus músculos bien definidos, y cómo, cómo es bien padre que, según tus rasgos, eh, del rostro, es, es incluso tu, la forma en cómo hablas, cómo miras y cómo te mueves, o sea, tu, tu, tu cara va en el cuerpo, o sea, no, 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 es, es un perfecto equilibrio, ¿no? del, es, es, es como, es como abrir un libro, o sea, tu cuerpo es, tu piel es un libro que puedes leer a la perfección, y, y te describe, te describe maravillosamente, y es por eso me encanta a mí la figura humana, es así, por eso te digo, no, no hay como un tema, realmente es que me encanta hacerlo, y cada persona es diferente, ¿no? Es, es una historia, es una historia de vida, eh, registrada en tu, en tu, en tu, en tu cara, en tu piel, y, y, y siempre lo, trato de descifrar, ¿no? Y, y ese es, ese es mi motivo ahorita, ¿no? Para poder pintar, esa es mi inspiración, mi pasión. ¿Y haces, eh, retratos por encargo, o haces retratos de, que vos querés hacer de amigos, conocidos, en el diario? Fíjate que, si, si hago encargos, eh, por ejemplo, cuando es un retrato, específicamente un retrato, bueno, si es un encargo, ¿no? Pero tú te das cuenta, cuando es un encargo, cuando es un retrato, por, por, por convicción, porque ya es otro tema, ya tiene otros elementos, ¿no? Pero no, fíjate que yo tengo pocos encargos, eso casi no, y los que son, son de retrato, pero no, 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 más bien, casi todo lo que ves, es lo que hago, y lo que, lo que me nace. Claro. ¿Y qué hay con la paleta? Siempre me llamó la atención tu paleta, como muy, muy, muy cromática. ¿Qué? Pues, sí, que, bueno, cambió con el tiempo, porque, cuando hablaba de un periodo de formación, era muy cálido, pero, pero, ahí sí te puedo decir que era por accidente, porque, yo pintaba con una luz cálida, y pintaba de noche, entonces, pues, te cambia, te cambia tu paleta, el color, tú piensas que ya estás agregando de una manera, y no, o sea, al final ya lo ves en el día, y ya está todo rojo, ¿no? Ajá. Después ya cambié a una luz, a mi luz blanca, pero, pues, ya me quedó eso, entonces, digo, ya no es tan cálida, o sea, ahora también, lo que tú ves, pues, es en foto, cambia, o sea, mi paleta, por desgracia, siempre en la foto se es más cálida, Ajá. No me gustan los tonos fríos, por supuesto que no, por eso no hay, o sea, en general es un equilibrio de cálidos, de tierras, ¿no? Ocles. Y siento que, que es más dramático, cuando, ajá, tienes tu fútbol muy oscuro, y tu piel, o tu, o tu, este, eh, lo que representas es más cálido, siento que es más dramático, es más barroco, y a mí me encanta, pues, este tipo de pintura, ¿no? Siento que se, siento que se acentúa más que si lo enfriaras, por eso, pues, es muy característico, y ya no sé, ya es algo que ya no puedo desprender, tan fácil. Sí. Y ese, ese maestro mexicano que nombraste, que era un referente, de la generación anterior, Arturo Rivera, tiene también una paleta, así como muy, cálida y, y saturada, ¿no? ¿Puede ser? Pues yo lo asocie, pero no, por ahí estoy diciendo cualquier cosa. Pues sí, de hecho, bueno, la hora de Rivera, sí, sí es cálida, pero fíjate que en general, bueno, a lo mejor lo estoy generalizando mucho, ¿no? Pero me he dado cuenta que, que también la paleta varía según la región. Porque, bueno, aquí en México, aunque, aunque tú puedas ser de piel muy blanca, pero no es el mismo tono de piel blanco que puede haber en, en, en Holanda, ¿no? O en Alemania. Eso, pues te va a tostar de una manera, ¿no? Entonces tu piel agarra un tono más, más cálido. A veces como yo he visto, no, la verdad es que desconozco, en el caso de Rivera, pues, porque tenga sus cálidos, pero sí, el maestro también tiene, esa tendencia hacia los cálidos. Muchos, muchos de mis, de mis colegas, ¿eh? Que tienen ese tipo de paleta. Sí, notaba como cierta relación de paleta en artistas mexicanos, y bueno, te quería preguntar eso, si había como una influencia, ¿no? Por ahí. Pues, no, fíjate que, no, realmente no, uno de los artistas que me encanta, bueno, también ya de principios del siglo XX, es, es, Saturnino Errán, editor mexicano, de la, de la, del cuerpo, ¿no? El cuerpo masculino, principalmente. Saturnino, ¿cómo es el apellido? Disculpa. Saturnino Errán. 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 Ok. Ajá. Y bueno, ahí le toca otro tipo de, 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 periodo, ¿no? Que es, es muy colorista. Que ya es, ya es como empezar con estas, vanguardias, ¿no? Y ya la ruptura con el impresionismo, el posimpresionismo. Pero aún así mantiene unos tonos cálidos en sus, en sus, en sus paletas, ¿no? A pesar de que su colorido es cálido. Y aparte, este gusto por la figura humana, es maravilloso. A mí me encanta. Pero ahorita ya contemporáneos, pues no, más bien los admiro mucho y seguramente, yo creo que, que mi subconsciente, pues absorbe algunos elementos, ¿no? Y ahí están, pero no soy consciente de, de esa influencia. Me encanta, pero seguramente ahí está presente. No, no, no puede uno, uno desprenderse de estos, de lo que admiran. ¿Y cómo te manejas con temas referentes? ¿Sos de mirar mucho a artistas contemporáneos, más a los clásicos? ¿Hay gente a la que sigas? ¿Hay gente que tenés como ejemplos, o que guardas imágenes? ¿Cómo te manejas con lo que son los referentes? Es que, es que me gusta de todo, ¿no? Entonces, tanto me puede, es que aparte también tengo muy, muy, muy clavada esta parte de dibujante. Y, por ejemplo, mis dibujos regularmente no son realistas. Son muy sueltos, o muy gestuales, a comparación de mi trabajo, ¿no? Es que es, es un poco, un poco, es más, es más, más figurativo. Pero, pues no, no sé, es que no, más bien, me encanta conocer personas, me encanta ir a las expos, me encanta estar presente, ¿no? Me encanta hablar de lo que, de lo que están haciendo. Y, y eso para mí, pues es una, es, es una retroalimentación. Más que nada, en la conversación, y en el ver la obra en vivo, ¿no? Que eso sí es bien importante. Porque la imagen te da una referencia, pero siempre verla en vivo, es muy rico, ¿no? Y, y cuando puedo, me hago de, de mi colección también. Estoy en todo el tiempo, ¿no? Y, pues algo se me queda, seguramente. A lo mejor se ve reflejado de mi trabajo, en algún momento. Seguramente. O sea, ¿te has comprado ahora de algunos colegas contemporáneos? Sí, sí, sí tengo, de hecho, lo que yo tengo colgado aquí en casa, es, como te comentaba, el retrato de mi mamá, y el de aquí, de uno de mis gatos, que ya no está conmigo, es la única obra mía, que yo tengo en mi colección. Y, todo lo demás que tengo, son cosas que, que yo he ido adquiriendo, porque, es que me encanta tener la obra, en físico, y poder, poder verla. ¿Son todos contemporáneos, o hay alguno antiguo, que encontraste, revolviendo en eso, ese mercado de antigüedades? No, mire, sería increíble, pero no, y aparte, no es muy confiable, porque, te ponen, ya sabes, que una reproducción, te lo ponen por original. No, todo lo que tengo, es de contemporáneos, he hecho, bueno, tengo unos trabajos, de Arturo Rivera, y a veces, son filigrafías. Ah. Es, es una litografía, y otra es filigrafía. Pero, bueno, es fácil como, lo máximo, poder hacerme una pieza de él, porque, yo siempre, lo quiero y lo admiro. Espectacular. ¿Y cómo encaras los procesos creativos, cuando vas a hacer tu obra? ¿Tienes alguna, alguna mecánica, para, para enfrentar el tema creativo, o surgen así, por generación espontánea, digamos? Es, es, mayormente, espontáneo. No sé, tengo alguna idea, este, alguna, alguna urgencia, alguna necesidad de, de decir algo, pues, empieza, empieza a mover, este, los, los, los engranes, ¿no? Y digo, a ver, es que yo creo que podría hacerlo de esta manera, Este, aparte, cosas que quedan como rezagadas, ¿no? Alguna idea que tuviste hace mucho, esa, creo que es el momento de, de, de sacarla, ¿no? Y eso que hago, o sea, más bien, o, es que llega, o, leo algo, bueno, ay, me gustaría representar esto, ¿no? O, o esto me motiva y lo voy a hacer. O sea, más bien es como me va llegando, porque no, nunca tengo un tema, no me gusta trabajar sobre temas, porque ya, no puedo, o sea, ya me sale la idea, ya no podría retomar esa idea, y con un tratamiento similar, o con, con elementos similares, aunque signifiquen algo diferente, pero es un elemento, ¿no? No, puedo, abandono. Cuando viene, cuando viene lo ejecutás, y además decías que sos muy rápido para trabajar. Sí, sí, por eso a veces, luego, subo detalles de la obra, aquí no he subido detalles, en Instagram, en Facebook sí tengo, porque me interesa que vean cómo está realizado, o sea, como si lo vieras en vivo, ¿no? Porque no, la cámara no siempre te da como ese, esa calidad, cuando lo ves en conjunto, cuando ves la pieza en conjunto, pero sí, es más gestual, de hecho, cada vez ha sido más gestual, ni mi pincelada, los colores también, ya trato de hacer un poco más colorida la obra, retomé un poco en este periodo de confinamiento, retomé mi tema del erotismo, que había abandonado mucho tiempo, ¿no? desnudo, y estoy otra vez trabajando esto que me gusta tanto, el retrato, porque sí, sí lo dejé un tiempo, creo que como un año más o menos, estuve haciendo más lo que te comentaba de los bodegones, con elementos, es que yo no estaba bien, de mi cabecita, ¿no? Entonces, tenía que, tenía que sacar muchas cosas que traía, por eso son, de hecho son cuadros muy oscuros, de los del año pasado, del 2018, hasta el año pasado, mediados, son cuadros muy oscuros, tanto en, en imagen, como en contenido, tenía que sacarlo, entonces sí, es una urgencia. O sea que la pintura también te sirve como terapia, digamos, como de autosanación. Sí, yo te comento esto, porque en el 2018, pues, yo perdí a mi madre, para mí fue, o sea, pues terrible, ¿no? Y no más eso, tenía que moverme despacio, encargar con mis gatos, ¿no? De hecho, mi prioridad, eran mis gatos, era ella primero, y luego mis gatos, y al final quedo yo, ¿no? Entonces, te puedo decir que la pintura, me, me salvó la vida. No hubiera podido sacarlo de otra manera. A mí hay que sacar ese sentimiento tan oscuro, y de pérdida, de impotencia, de frustración, en la pintura. Y sí, la verdad es que me salvó la vida. A mí la pintura me, te puedo decir que me salva la vida. Más que una terapia, es un salvador, y un sanador también. Increíble. Bueno, qué bueno que tengas esa herramienta, que has encontrado ese, ese lenguaje, ¿no? Por supuesto, no, soy muy afortunado. Independientemente de esto, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Las personas que puedo conocer, gracias a estar en este medio, los lugares, las experiencias. A lo mejor, en otro contexto de vida, hubiera conocido otras personas, y otras situaciones, que probablemente hubieran sido buenas, pero yo no cambiaría esto que hago, de ninguna manera, ¿no? Si volviera a nacer, lo volvería a hacer, con todo y los, y los, las trabas que te encuentras en el camino, y los dolores, de volver a vivir algo, o sea, lo volvería, lo volvería a hacer. Alejandro, y ese cuadro que tenés atrás, que bueno, obviamente nunca quisiste vender, es el de tu mamá, ¿y cuándo lo, cómo fue que lo pintaste, cómo, cómo nació este cuadro? Este, este cuadro es, fue un regalo para ella, de hecho ya todavía lo vio, de regalo de 60 años, yo, ahora cumplí 60 años, dije voy a pintar mamá otra vez, ya había pintado, veces anteriores, pero, ese retrato es importante, porque, pues era ella, a su edad, a sus 60 años, con todas sus enfermedades, que siempre cargaba, mi pobre madre, pero, ahí seguía, seguía viva, seguía su cliente, aparte ella, siempre estuvo muy orgullosa de mí, de lo que yo soy, de lo que hice, a ella le encantaba, era así, si yo salía, en una entrevista, en el periódico, guardaba, la página, lo guardaba, o de un catálogo, claro, siempre tuve el apoyo de ella, bueno, obviamente económicamente, porque no le era posible, pero, ya el apoyo emocional, es suficiente, cuando vine de un padre, pues para mí, es muy importante, por ese motivo, pero bueno, ya nomás, lo disfrutó, medio año, ella, pues, regresó a mí, no, no es que se fuera al cuadro, pero, pues, tengo que estar, tengo que estar ahí, presente siempre, bueno, bueno, ahora en un ratito, cuando nos muestres tu espacio, estaría bueno poder verlo, un poco más, en primer plano, antes de, antes de mover la cámara, y que nos muestre este espacio, quería preguntarte, temas por ahí, no tan relacionados, pero como para lo que es, este diálogo, ir cerrando algunas ideas, habías dicho, en un momento de la conversación, que habéis dado unos talleres, en marzo, después vino el tema, de la pandemia, y el confinamiento, hoy por hoy, más allá de este momento específico, que estamos transitando de encierro, tenés pensado empezar a enseñar, empezar a hacer talleres, no sé, workshops intensivos, o clases, clases semanales, cómo te manejas con ese, con lo que es transmitir el conocimiento, y la enseñanza. Pues mira, no, no tengo, no tengo mucho tiempo, con ese, con los talleres, justamente, fue en el 2018, que comencé mi primer taller, y de ahí, bueno, me invitaban, oye, ¿no quieres dar un taller? Sí, claro, no doy muchos, porque, pues también no me da tiempo, de producir, entonces, mi prioridad, es la producción, y, pues, han sido años buenos, de, de dar cursos, ¿no? Porque aparte, siempre trato de variar, y hacer mucho énfasis, en la, en la cuestión, del material, el soporte, y, y de la pintura, como pintura, como, más que la técnica, sí, también me interesa, aportarles la técnica, O lo que yo, lo que yo sé hacer, porque también, al no haber tenido una escuela, realmente no tengo un proceso definido, de, para enseñar a alguien, ¿no? Es que, esta es una grisalla, o cosas que yo sé hacer, son cosas que yo aplico a mi trabajo, y son un poco más avanzadas, por ejemplo, bueno, en mi trabajo ya no lo hago, pero, sé hacer el pútrido, ¿no? Así de la manera antigua, de hecho, el año pasado, de un taller de pútrido. ¿Qué es pútrido? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué es pútrido? El pútrido es una técnica antigua, de pintura, que se usaba ya desde el Renacimiento, se usó mucho en el barroco, que es como, partes de un plano, de un plano de color, puede ser verdoso, puede ser más rojizo, haces tu trazo, un retrato, ¿no? Haces tu retrato, y entonces comienzas a modelar con una pasta, pues es un óleo, es una especie de óleo que trabajas con alba yalde, o sea, es plomo, con alba yalde, con huevo, y con blanco de plata, es un óleo, entonces haces una pasta muy luminosa, muy venenosa, por cierto, la combinación de huevo con plomo, entonces es por eso muchos no, ya no lo usan, es complicado, modelas, se modelan los blancos, vas respetando medios tonos, como si fuera una grisaya, solo que aquí la gris, es respirar, es el color del fondo que va respirando, y lo trabajas con pigmentos, y bueno, lo vas construyendo, lo vas modelando, como lo que hacía, Serrembra, Van Eyck, también por esos flamencos, los holandeses trabajaban mucho pútrido, yo antes lo hacía, ya no lo hago, porque también ya, bueno Dios, ya no me quiero envenenar, porque sí, sí, es muy volátil, la particularidad de ese tipo de técnica, es que da una luminosidad única, que no te da otro blanco, porque no hay ese blanco, es un blanco que tú estás resolviendo con plomo, y con blanco de plata, entonces es un blanco aperlado, es muy bonito, y es súper duradero, y aparte es muy duradero, ese es uno de los talleres que di el año pasado, y no puedo dárselo a cualquier persona, tiene que ser para alguien ya, ya más profesional, este año, nada más di dos talleres, sí fueron dos talleres, en marzo, ya comenzó la pandemia, y tenía programados otros, pero bueno, no, no se ha podido, se van a dar más adelante seguramente, no, no consideré el dar talleres en línea, porque mi tipo de, de aporte, como no es completamente, es como te decía, no tengo un proceso definido, si en vivo, me cuesta trabajo a veces, darme a entender, en video, es una pesadilla, entonces, mejor prefiero esperarme, a que, a que podamos retomar, no, las clases presenciales, y, y nuevamente, pues yo estaré ahí, para, para dar un poquito de lo que, de lo que sé, bien, 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 sí, porque ahí te estaban diciendo, si no querías dar seminarios online, pero, o sea, ya respondiste, sí, sí, ya me han dicho, y les comento lo mismo, ¿no? Y aparte, mira, también para mí fue importante, el, el dejar de, de tener esta constancia, de los talleres, porque, aunque no son, muy frecuentes, pero si ya estás dando un taller, cada dos meses, por decirlo, es que, de repente, te rincas al otro, mes, ¿no? O sea, tienes que prepararlo, tú sabes bien eso, ¿no? Entonces, es un tiempo que yo invierto, digo, está bien, pero, ya no puedo, entrar de lleno a mi producción, que es lo que a mí me merece, y estos, estos cinco meses, a partir de, de marzo, he estado, metido de lleno, ahora sé mi producción, muy, muy de lleno, y ya me encanta, ¿no? Porque, es que es lo que me, lo que me apasiona, ¿no? Y, es como, como ahorita, ¿no? me comentan, ¿no? Porque cuando doy, de, un taller en línea, les digo, no es que ahorita, la verdad, no, porque aparte, ni siquiera es un grupo, sino es como una manera, individual con alguien, le digo, no, pues, no, la verdad, mejor esperen, y ya más adelante, vamos a ver cómo, cómo se resuelve, bien, 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 bueno, ¿tenés ahí para mostrarnos algunas cositas? Sí, pero mira, yo, yo creo que, al no moverme mucho, para que no vaya a pasar esto de la señal, igual, te enseño, los que tengo aquí, no creo que haya problema, en caso de que se corte la señal, me dices, dale, acerco las piezas, que de hecho sería más, un poco más, bueno, lo que sí voy a aprender, bueno, a ver, voy a voltear, la cámara, saber, saber todo, todo oscuro, a ver, tú me dices, bueno, mira, es el retato de mamá, a ver si, a ver si lo estoy tapando, déjeme, déjeme prender la luz, permite, bueno, tengo el recorrido, así como, con cuidado, es que tengo una, una laparita, a ver, a ver si me voy a acercar, el retato, es esta, ya sabes, la calidad de la imagen, pues no, no nos ayuda demasiado, por supuesto, esta es para que también la gente, pueda ver y, después lo pueden buscar en internet, si, todos en internet, pues encuentran todo esto, ¿no? Claro, por aquí tengo, el otro retrato, es un retrato, es de mi gato, Apolo, Apolo se llamaba, este ya es más viejito, este cuadro, es del dos mil, dos mil doce, dos mil doce, este cuadro, ¿tu mamá lo hiciste con foto, o la, o se estuvo posando, como hiciste, o mi tita, yo tuve que tomar la foto, porque, ella no aguantaba mucho tiempo, estar en una pose, o se dormía, ¿no? Entonces, yo tuve que usar la foto, esta es una pintura que, no está barnizada todavía, fue de los, es reciente, debe ser, unas dos semanas, o tres semanas, más o menos, Muy bueno, sí, me parece haber visto, en las redes algo, ¿no? Sí, yo tengo, está barnizado, entonces. ¿Y te interesa, por ejemplo, que los modelos tengan tatuajes, específicamente, o te da lo mismo? No, más bien, depende de lo que busque, en el caso de ella, tú veis que este cuadro, se titula, el alimento, de los nuevos demonios, entonces, bueno, sus tatuajes, quedaron, este, ad hoc, ¿no? al tema, me parece que está alimentando ahí, con esta, mandarina, y el cien pies, y el, y el, y el, y por ejemplo, en esta obra, en esta obra, ¿cómo, cómo surge el título, con relación a la obra, la idea? ¿Primero se te dispara una imagen visual, o tenías la idea del título, y después desarrollaste el tema? Sí, de hecho, bueno, este, este cuadro en particular, va, va, ha llegado, con estos tiempos, ¿no? De, de, de crisis, que, hay, la gente está llena de miedo, hay mucho, hay mucho terror, hay paranoia, hay inseguridad, entonces, este va ligado con eso, ¿no? Porque es como, como alimentar, si de por sí ya tenemos nuestros demonios, con los que tenemos que lidiar siempre, ¿no? ahora, ahora los alimentas, los engordas, con, con estas complicaciones, pues imagínate, ¿no? Es, es, es nada más, es nada más, caer en un abismo, ¿no? Por eso también el cuadro es muy oscuro, de hecho, este es completamente oscuro, este. ¿Esos negros que pones de fondo, son negros de pomo, o haces un negro mezclando colores? Exactamente, es un negro que hago con, eh, azul ultramar, sombra natural, y un poco de, de alizarín. Ajá, era, era mi, mi, lo que había imaginado, mira, sí, lo escuché mucho ese negro, no estaba alizando el ultramar, sí. Y mira, te voy a enseñar, este cuadro. A ver, a ver, ese sobre, ese es el que usamos para el flyer. Este sobre lámina de cobre. Lámina de cobre, perfecto. La luz. Parecía metal cuando lo, cuando lo mostraste, tenía un brillo que parecía metal. Al cobre le, le pasas un escostín, a una lija para que tenga mordiente. No, no, este, no, es así tal cual, más bien hay que curar el cobre. O sea, lo pules, y al final le das una, una capa de, de, de ajo. ¿Qué? Ajo. Ajo. Ajo, ajá. Ajo, un diente de ajo. Ajá. Lo cortas, y lo pasas sobre la lámina, y eso ayuda a la oxidación, a que no, no haya un problema de oxidación. Ajá. Y ya, sin problema. El otro día le escuchaba a Antonio Castelló, que estaba hablando en vivo, y ha hecho algunas pinturas sobre, sobre plancha de metal, y él decía como que las, les pasaba un producto que las desgastara un poco, para que tuvieran mordientes. nos da buena atención. Pues, debes mencionar, pero, creo que también, bueno, en este caso, hay que evitar que, pues, que se dañe la placa, ¿no? Porque, ese mordiente que dices, me suena que tal vez se oxide con el tiempo, ¿no? Más rápido. Digo, no, no sé, no lo he hecho de esa manera, pero, sí prefiero no, como no averiguarlo, ¿no? Y además, queda, queda muy bien el cobre, y es muy duradero. Ajá, ¿te gusta trabajar sobre, sobre este comporte? Aprovechas algunas, a ver, a ver qué estoy haciendo. Ah, ya, ya, ya me vi. Algunos reflejos, tiene el pelo, es el cobre, o sea, está respirando el cobre. O sea, que lo empastas y después lo frotas y lo limpiás, vas rescatando. No, no, lo vas, no, lo vas dejando desde el principio. Haces un modelado con marcos, como te decía del punto, ¿no? Ajá. Como un modelado. Ajá. En blancos, y luego ya vas, este, pues ya, aplicando el color. Ok. Y pues, bueno, mi material, es parte de, estoy bien surtido, ya tengo mis bastidores. Muy bien. Te platicaba de, de la base de color, así es como yo comienzo. Ah, mira, perfecto. O sea, bien barroco, digamos. Exactamente. Exactamente. Y bueno, aquí está en crudo, está en lino, también lo está imprimado, y pues aquí ya está imprimado con el, con su color, con su pigmento. Esa es la, esa es la tela que subiste, que estabas imprimando en el video de Instagram, que estuvo atero antes de hacer. Ah, exactamente. Así es, sí, es esta misma. ¿Compras la tela cruda y le haces la, la imprimación desde cero? Sí. Esto, este sí tiene gesso, pero a veces hago la media creta, o sea, quizá más tradicional. Pero por cuestión de, de economizar tiempo, bueno, aquí sí apliqué gesso. Pero sí, de hecho, yo, yo entero el bastidor. Bien. Y aquí está. Cuando decís que aplicás gesso, ¿es un gesso comprado, o es un gesso que preparas vos? No, es un gesso comprado. Ok. Porque te digo que, a veces hago media creta, y bueno, pues ese es el gesso natural, pero, no me da siempre tiempo de, pero es bueno este que, que uso. La verdad es que sí, me da un resultado muy bueno. ¿Es igual de absorbente que el de la cola de conejo? Este, sí es muy absorbente. Sí, porque es acrílico, pero sí es muy absorbente, incluso te funciona para templo. Interesante. Entonces está muy bien. Es que está muy nublado, pero bueno, déjame ver si... No, se ve bien en la cámara. Pero, ¿cuándo tensaste la tela, estaba tensada sobre un bastidor con tabla atrás? ¿O era sobre un bastidor sin tabla? Este, es un soporte rígido. Todos son soportes rígidos. Ah, bien, me pareció. ok. Sí, todos tienen la hoja de, bueno, aquí se ve muy mal, todos tienen hojas de, de caobilla o de caoba o el sí. Bien, buenísimo. Pues este es mi mini bodega. Regreso y pues, este es el espacio de trabajo. Buenísimo, buenísimo. Es que andan mis gatos aquí. ¿Y tenés algún cuadro a mitad de camino que esté como recién empezado para ver un poco cómo planteas la obra? No, fíjate que, no, no, ahorita apenas voy a comenzar estos, estos grandes, bueno, estos medianos. Sí. Pero no, 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 no tengo este, no, porque terminé uno la semana pasada y esta semana me dediqué a, a preparar estos soportes. Claro. Entonces no, no tengo nada en proceso. No sé si no se los enseño. Buenísimo. Alejandro, y una vez que empezás una obra, ¿cómo, en cuánto tiempo la resolves más o menos? Pues depende, depende el tamaño y los elementos que tenga, ¿no? Por ejemplo, el retrato de mamá, es que no es, no es un retrato complicado, pero, tal vez tres semanas es lo que me, me tardo en, en cuadro así, este formato que es, creo que es de, setenta y cinco por sesenta y cinco, algo así. Bien, para tener una idea. Buenísimo. Bueno, antes de que pasemos a las preguntas de la gente que, que te están mirando, tenés, me gusta preguntarles a los artistas si tienen algún tipo de consejo que les gustaría dar a la gente que está empezando su recorrido, su camino en el arte, algo que por ahí les hubiese gustado escuchar cuando ustedes estaban empezando y les hubiese ayudado por ahí a avanzar más rápido. ¿No? Sí, claro, bueno, pues, algo, a lo mejor esto hace años no lo hubiera dicho porque, bueno, así que la, la, el camino que recorres es el que te va dando pues estos, estos elementos para, para compartir, ¿no? Entonces, que, bueno, que hagan lo que hagan, sobre todo si es, si es estar en el medio del arte, sea cualquier tipo de arte, pues, ser muy realistas con lo que, con lo que tienes a la mano y cómo lo puedes aprovechar, sean herramientas, sea, en una situación económica, ¿no? Sean tus mismas capacidades, tienes que estar muy consciente de lo que tienes porque si no eres consciente de lo que tienes, te vas a atorar y está bien, eh, aferrarse a, a lo que quieres, pero, pues la realidad no siempre, no siempre, no siempre es así. Yo fui afortunado, fui afortunado que, que tuve las, pues las herramientas, pues, cognitivas, ¿no? Las manos, los ojos, no sé, las ganas de, de, para poder mantenerme en este, en este camino y aparte de eso, hay que trabajar mucho, es, es mucho trabajo y de verdad, ser muy pacientes porque si tú quieres ver un resultado, eh, a un mes o dos meses de que empiezas a apuntar, no, o sea, hay que ser, hay que ser más honestos con nuestros sentimientos y de verdad ser muy pacientes, ¿no? La paciencia es todo y la, la disciplina, o sea, y aparte, la, el corazón, ¿no? Eso sí, vamos a ver, siempre tener el corazón encendido y la cabecita un poquito más fría, ¿no? Porque, puedes tener mucho corazón, pero si tu cabeza también es un volcán, entonces, es un temblor ahí, ¿no? Entonces, hay que ser pacientes y trabajar mucho. O sea, que la fórmula, fórmula de Alejandro Barrón sería corazón, paciencia, disciplina. Sí, sí, de verdad. Pero eso, ¿no? Y, no, y solamente, incluso, eso es lo que aplicas a la vida, o sea, tienes que tener mucha paciencia para las cosas que vienen, ¿no? Que son, o sea, incluso cosas buenas, porque hay gente que, por ejemplo, crecen mucho como artistas, tienen un boom, este, los, ya sabes, ¿no? Ay, llaman las galerías, ¿no? Entonces, pierdes el piso y te repites y eres un pintor aburrido o dejas de pintar o, bueno, tienes la historia. Hay que, hay que hacer todas las cosas como vienen por malas que sean y si son buenas mucho mejor. Tener la paciencia para, este, para aceptarlas y la sabiduría, pues, también, ¿no? Para darte cuenta que estás en esa situación y tienes que resolverlo con, con mucho trabajo y con tu cabecita fría, ¿no? si no te pierdes y se acabó la magia. Totalmente, muy bueno. Alejandro, ¿querés que, que pasemos a hacer algunas preguntas? Claro, sí, por favor. Ahora, ahora voy a empezar a dar algunas preguntas, pero antes te voy a, te voy a preguntar, porque, justamente, tengo, alumnos, amigos mexicanos, entonces, creo que les puede interesar. ¿cuál es el gesso que usás para que lo tengan en cuenta? Alejandro? Ok. Bueno, el, el medio es, es, es barniceta. Yo hago mi, el gesso. No, para, para, disculpa, el gesso que decías que comprabas, que aplicabas. Ah, pues mira, cualquier gesso funciona. Yo, yo utilizo mucho gesso de, hay una casa de arte que se llama casa de sierra y es un buen gesso. digo, si funciona hasta para temple, entonces, digo, a, 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 a falta de tu media creta y de tiempo, pues, ese es muy buen gesso. Pero está plástico, está muy bien. Casa de sierra. Es, un poquito, sí, está, está bien, está, sí, porque no es, no es tan acrílico y, y lo absorbe bastante bien. Incluso, lo tocas y se siente tierroso un poco, ¿no? Como tocar la pared. Bien, buenísimo. Y te, pero dijiste que la marca era casa sierra, ¿no? Sierra. Sierra, Sierra. Sierra. Ok, para los que están en México y les interesa. Y acá te preguntan cuál es tu medio si usas veladuras. Pues, no, ya casi no uso veladuras. Cuando comencé se usaba muchas veladuras, pero lo que viste, bueno, sobre todo en el de la mina de cobre, se aprecian más, es a la prima. No hay, no hay, la veladura para reforzar detalles y para meter algunas sombras, pero en general ya es más a la primera. Bien, 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 bien. Este, me surgió una duda. Cuando mostraste tu soporte, era una tela con un soporte rígido por detrás. La tela está encolada, está tensada, ¿cómo trabajas? Porque la tela no envolvía todo el soporte rígido, o sea, estaba, por detrás se veía la madera. Así es. Es una tabla, es un bastidor en una tela encolada, está pegada, no, no, no es el típico de tambor, es un, es un soporte rígido, sí tiene cola de conejo. Está encolada con cola de conejo entre la tabla y la tela, digamos. Ok. Exactamente. Esto está pegada y tensada. ¿Y la tensas con clavos en los costados? No, no, de hecho, o sea, lo pegas y se tensa con una, con una espátula, con espátula se tensa. Entonces, eso hace que se pegue y que, bueno, sacas burbujas de aire que puedan quedar al momento de secarse, porque ese es el problema que puede secar, pero al imprimar va a volver a mojar, o sea, se humedece de nuevo. Entonces, si no está bien pegado, van a salir burbujas de aire, entonces se tensa con una espátula. Así como un poco como el video que les, que bueno, que mencionabas, es el mismo proceso de encolado, con la espátula se tensa bien y tensas con las manos y bueno, se pega. Claro, la cola debe estar bien, 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 bien efectiva para que peguen. Claro, o sea, más que un tensado es como un estirado, ¿no? Como un alisado. No, no, es que sí tienes que tensar. Así como cuando tú tensas con las pinzas, también lo haces con la mano, pero en vez de poner clavo, nada más apuestas a que se adhiera bien, pero sí, sí hay que tensar. Sí, porque si no, porque lo que pasa es que la tela obviamente al mojarse, pues se va, se comprime, o sea, se contrae, obviamente, entonces tienes que tensar, porque cuando vuelve a su forma original, es cuando se aguada. Entonces tienes que tensar en este modo también. De hecho, es como se trabajaba mucho en la antigüedad, sobre tabla, y la tabla encolada, bueno, la tela encolada, es como se trabajaba mucho. A mí me encanta trabajar sobre la tela, sobre la tabla encolada, pero me llamó la atención porque en el caso, cuando yo la preparo, encolo la tela a la madera y la pego por detrás y después la cierro por detrás con papel, con un papel grueso para que quede todo sellada y no entre humedad, ¿viste? Entonces, la tela da la vuelta al soporte rígido. Ajá, sí, no, fíjate que aquí, aquí para evitar la humedad, más bien cuando ya terminas el cuadro, yo le pongo una mano de goma laca, es una especie de goma, bueno, es una laca que adelgazas con alcohol industrial, le das una mano y eso va a ayudar a que ya no haya problemas de humedad. ¿Eso lo hace en los bordes y por atrás? Nada más en la parte de atrás, porque los bordes tienen tela, entonces ahí no puedes poner eso, nada más en la parte de atrás, en lo que viste descubierto, ahí se pone la goma. Funciona muy bien, y a mí lo que más me gusta es pintar sobre tablas, pero es un poco molesto cuando el cuadro se hace grande, o sea, después te empiezas a limitar en temas de transporte, el peso, si tienes que hacer una muestra en otro país, ¿no? ¿Cómo te manejas con este tema? Pues mira, como tampoco soy mucho de mover la obra, por ejemplo, vamos a poner una vez mandé una pieza a España, la compró un cliente español, por fortuna era un cuadro pequeñito, era como de 30 por 20, claro, el problema no es el tamaño ni que se transporte, sino que bueno, para España te ponen la restricción de que no pueden entrar cosas de madera que no estén tratadas, pues en ese caso fue el problema, yo tuve que mentir que pues sí era una manera tratada, ¿no? Pero bueno, pues yo llevo a su destino bien, pero sí, cierto, para los formatos grandes sí es complicado, por eso el bastidor convencional de este tambor, este bastidor que casi todos usan, se utilizó como opción porque precisamente en la antigüedad eran muchos estos bastidores rígidos, pero al crecer el tamaño era de más, era imposible, es muy pesado, la madera ya no funciona igual, reacciona mucho al clima, y bueno, pues el transporte pues olvídate, y es un tema actual, entonces hasta un formato grande, bueno, de hecho yo el cuadro más grande que he hecho así en este soporte es de un metro setenta por un metro diez, o sea que no no hay problema realmente se transportó bien bueno es un poco complicado entelarlo tú solo, yo lo entelé solo, pero es muy pesado, es decir, tuve un accidente se me cayó en la cabeza y bueno, entonces fue ahí todo un tema, y entendí que esos hay que trabajarlos entre dos personas, pero se puede, no hay problema. Alejandro, y cuando agrandas el tamaño del soporte también tienes que agrandar un poco el grosor de la madera o lo compensas con el bastidor que está por detrás. No, sí, sí, de preferencia sí hay que hacerlo más grande, eso, pero también depende el bastidor que ponen atrás, los travesaños le dicen, o sea, dependiendo, por ejemplo, este creo que nada más tiene uno cruzado, pero hay unos más grandes que tienen varios ensambles, ¿no? eso ya es trabajo de un carpintero. Claro. Y depende de la madera. ¿Normalmente usas una madera de medio centímetro de excesor, más o menos? Este, este es en signo de, de, no, creo que este es de 3, ¿eh? Este no es grueso. Ah, la, la, la hoja es de 3 y el bastidor es de 5. O sea, realmente la hoja no es tan importante más que el, más que el, el soporte, ¿no? Que lo, que lo, que lo sostenga. Claro, pero ahí porque es madera, porque si fuese un, un enchapado o un MDF al recibir la humedad de la cola, me parece que si es de 3 milímetros puedes tener riesgo de que, de que se comba un poco, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, porque, por ejemplo, si tú trabajas en bastidor, o sea, la pura madera, se va, se va a torcer. Eso seguro. No, sí pasa a torcer, reacciona con la humedad, y más si es un formato, incluso va a un formato de 30 por 20, está óptimo, pero ya más grande, sí, sí es complicado. Sí. Entonces, bueno, eso con tema al soporte, decís que es una madera a la que le encolas un bastidor por detrás, después le encolas la tela por frente con cola de conejo, pero sin clavar ni en gran par, solamente con el mordiente que se va teniendo la cola cuando seca y con la espátula o la mano vas creando la tensión y ahí queda. Y después por detrás una goma laca diluida en alcohol para sellar y que no pase la humedad. Sí, queda muy bien, pero eso es recomendable cuando ya terminaste de pintar, porque sella también que si tú pintas va a tardar mucho en secar, porque ya no tiene manera de respirar tampoco. No es mejor cuando terminas tu cuadro, lo sellas y listo. ¿Aún cuando estás solamente por detrás, digamos? ¿Perdón? ¿Cómo dices? Que eso está solamente por detrás de la obra, o sea, en la parte trasera. Sí, sí, nada más, nada más, nada más. Interesante. ¿Y la tela usas lino? ¿Dijiste que usabas lino? Sí, sí, ya tiene años que uso lino, sí, porque aparte, bueno, pues el lino es super duradero, si tú ves los retratos más antiguos que hay de personas, o sea, retratos de personas, no de emperadores y eso, son los retratos que están en Egipto de Al-Fayun, que son retratos sobre el sarcófago, están en lino, y de hecho están en té, y pues ahí están, o sea, están conservados. Entonces el lino es una maravilla, ¿no? Sí, son los primeros registros de pintura sobre telas, son las egipcias. Exactamente, exactamente, sí, 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 maravilloso. Interesante. Y bueno, después, justo cuando se nos cortó la conexión, ahí hemos hablado de, te había preguntado del queso, te dijiste que era de casa cerra, o bien una imprimación casera, y después te había preguntado del medio que usabas para óleo, que te estaban preguntando sobre las veladuras, dijiste que no usabas mucho, tú usabas cada vez menos, y el medio para óleo, y ahí como que cortamos la conexión. Ok, claro. Bueno, el medio que uso es barnizeta, es una barnizeta que yo preparo de, la proporción varía, pero así es recomendable, un 60% aguarras, y un 40%, bueno, ya estoy usando aceite de nuez, entonces puede ser de nuez o de linaza, 40% y 60% de trementina, la mar no uso porque no le veo el caso realmente, aunque lo recomendable es que se use. Te hace un poquito, fíjate si puedes tener el micrófono que me te roce, porque hay algún movimiento que hace, que está haciendo ruido. el aceite de nuez tiene un secado más lento, ¿no? Que el de, yo no lo uso el de nuez. Es más lento, es más lento, pero es menos, es menos quebradizo y no amarillenta. Entonces, y tiene otra, 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 el medio, ya ves que a veces el de linaza parece que lo, lo opaca demasiado, ¿no? No, este no, el de nuez. Y está muy, está muy bueno, a mí me está, me está gustando mucho utilizarlo. Ajá. Si utilizaste aceite de nuez, ¿puedes trabajar después con aceite de lino encima o abajo, ¿vale? Hecho esas mezclas o tienes que hacer todo el cuadro con aceite de lino, de nuez, perdón. Pues mira, sí, sí, sí he hecho la mezcla, pero, pues la verdad es que no sé qué resultado tenga la larga, porque tú sabes que los errores que cometes se van con el tiempo, ¿no? O bueno, errores o experimentos pues con el tiempo, pero sí, sí lo he hecho. Prefiero no, pero sí, sí lo hice un par de veces. Claro. Yo siempre re... ¿Cómo? ¿Perdón? No hay una diferencia, o sea, no la notas, realmente no hay. A mí siempre me llamó la atención una obra que me mostró mi maestro que la había pintado en Roma como hace unos 20 años, desde el momento que me la mostró, y había una zona que se había salido todo como una aureola, que era una zona que él había trabajado, creo que era con aceite de amapola, y con el tiempo había generado como una reacción. No, 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 nunca he salido. No me animo mucho a mezclar aceite, siempre me da un poco de dinero. Es lo que te digo, ¿no? O sea, más bien, eso lo ves hasta que pasa el tiempo, ¿no? Que el momento no lo ves, pero sí, bueno, mejor no arriesgarse y tal cual tu aceite y lo usas. Bien. Y con respecto al barniz, también te estaban preguntando. Ajá. Bueno, yo siempre he usado varios tipos de barnizas. Ahorita, desde hace un año, estoy utilizando un barniz de, es de Talens, más dice barniz para óleo, y es un barniz, de hecho yo uso dos, uso el brillante, brillante y el mate, o sea, los combino para darle un tono semi-mato. Este barniz me gusta mucho porque seca muy rápido, o sea, en dos horas ya secó, al tacto ya secó, al tacto, entonces, me deja parejito, no, no me deja como a veces que no te queda parejo el color, o que unas partes más opacas, otras más brillantes, no, ese te deja parejo, no sé de qué este techo, obviamente tiene trementina, pero bueno, no sé si sea completamente sintético, pero, yo siento que está hecho a base de cera, bueno, a mí como que me da el olor, está hecho a base de cera, y ya tener algún secástico también, pero está muy bueno, yo antes usaba de cera, yo lo preparaba, pero no, no me da el resultado que yo buscaba. ok, y, claro, es un barris líquido, ¿no?, porque yo tengo unos detalles, pero en aerosol, ese no lo vi, no lo conozco. No, este es como el, no sé, tengo aquí, a ver, déjame, voy a pararme, no sé, me acuerdo de algún accidente, bueno, vayan escribiendo las consultas que hayan, listo, a ver, a ver, ya está, mira, son líquidos, a ver si se ven, ahora no se ven bien porque están en los comentarios pero se van a ver cuando lo pase a YouTube. Mira, a ver, por aquí está, este es el mate, sí, se ve un poco borroso pero bueno, son estos detalles. Ok, sí, y pues está muy bien, a mí me están funcionando bastante bien, me gustaron mucho estos barnices y, o sea, nunca había logrado como esta, pues esta calidad, ¿no?, en el acabado, es la primera vez que me da lo que yo busco. ¿Y lo aplicas con un pincel suave, simplemente? Este, cuando son pequeños, sí, un pincel sintético, plano, grande, sin problema, pero ya más grandes, pues bueno, es con una brocha, yo utilizo brocha de pelo de oreja de güey, es un pelo muy suave, ¿no?, funciona, a todo dar, ¿no?, porque no te deja marcas, entonces, tiene una cierta dureza, pero es suave, y está muy bueno este de oreja de güey. Nunca hubiera, nunca hubiera imaginado el güey a dónde iba a terminar su pelo organizando un cuadro de Alejandro Barrón. Sí, sí, de hecho, los muchos, muchos pinceles que yo utilizo son de pelo de oreja de güey. Está muy bueno, muy buena calidad, no son caros y sí son muy buenos. Yo creo que... yo creo que compiten un poco con el pelo de Marta, no tienen más calidad, pero sí compiten bien con un pelo de Marta, es muy parecido, de hecho, al pelo de Marta, solo que es un poco más abierto, pero... ¿son pinceles muy suaves, digamos? No, no son tan suaves, sí tienen, son un poco duros, se tiene una, es como el pelo de Marta, que es suave, es, recoge, recoge mucho, mucho material y no se desgasta tanto, o sea, tiene una cierta dureza, o sea, o sea, te funciona para cargas y para veladuras, es un muy buen pincel. Ok, y que tenía una marca especial para los que están en México que los quieran probar. Pues mira, en México, aquí yo no más, bueno, yo compro los de Casa Serra, otra vez, la misma marca del GESO, creo que sí hay de pelo de oreja de güey en otras, en otras marcas, pero no, no me he dado la tarea de averiguarlo, no sé si en el extranjero, yo creo que sí, sí debe haber. Yo nunca había escuchado, nunca había escuchado, pero, pero no quiere decir nada, o sea, aquí en Argentina por lo menos no. Ok, pero sí, son buenos, un día, un día deberás, un día deberás de usarlos, o un día que vengas a México, vamos por tus pinceles de oreja de güey, de pelo de oreja de güey. cuando vas a México, me vas a llevar a Casa Serra, que ahora me da intriga, voy a comprar GESO, pinceles, voy a comprar todo. Sí, sí, además tienen una variedad muy grande de pinceles, la verdad es que sí, están muy bien surtidos, y no son casos. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé, alguien había preguntado qué marca de óleo utilizabas, no sé, voy a ir viendo si hay alguna otra pregunta, como para ir pasándotelas, pero te habían preguntado eso, los óleos. ok, pues óleos es variado, es, uso Winsor & Newton, Winton, Van Gogh, este, ahorita, o sea, tengo unos que me regalaron, no me acuerdo la marca, el también, el que es muy bueno es Grumbacker, me encanta ese óleo, pero incluso uso más Winton, porque a pesar de que es el Skolak de Winsor, sí, pero los, pero los tubos grandes, varía la densidad del óleo, y el color es diferente a los pequeños, entonces me gustan mucho estos, estos óleos grandes, están muy padres, están más secos, y a mí me gusta que el óleo esté seco, y cuando aplicas la pintura sobre el soporte, por lo que me decís de los pinceles, que usas un pelo natural, ¿te gusta más como aplicar la pintura y como ir dejándola fresca sobre la tela, o la vas como trabajando sobre la tela con el pincel? Me gusta dejarla pincelada, sí, me gusta dejar la pincelada, y lo trabajo en seco para que me dé la posibilidad de irlo modelando, irlo construyendo, para evitar trabajar con veladuras. Claro, pero sin embargo usas un aceite que es de secado lento, o sea que después podés meter el pincel y hacer correcciones sobre esa pasta fresca. sí, 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 claro, pero bueno, pues todo depende del tiempo de secado, ¿no? O sea, debe ser la primera porque si no ya no, ya no hay corrección, Pero sí, sí, me da, me da tiempo de corregir lo que sea. ¿Y no usas ningún tipo de secante tipo liquid o algún producto de estos? No, no me gusta justamente por eso, ¿no? Porque como ya uso el óleo seco, con muy poca barnizeta, o sea, muy poco medio, me da un tiempo de, me da un chance de poder mezclar, un chance de poder mezclar la materia. Si le pongo un secativo, ya no voy a poder mezclarlo como yo quiero. Claro. Entonces, por eso no me gusta. Pero lo he usado cuando es una emergencia de algo, ni hablar, ¿no? El buen liquid siempre, siempre ayuda, Sí. Sí, sí, sí. Me encantaría verte trabajar así, me imagino como, entonces como poniendo pasta, dejándola seca y después cada tanto fundiendo un poco la pasta que ya está aplicada, pero no con pasta nueva, sino como un poco trabajando la materia, un poco la prima, digamos. Así es. Pues ahora, 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 ahora que, un día, por ahí subí un video, déjame ver si, si lo hallo y igual lo comparto aquí en Instagram. Este, es un pequeño ejemplo, si no, un día me tomo un video y lo comparto para que lo vean. Sí, mejor, mejor es así. Para que vean, porque sí, 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 me gusta mucho. El proceso es muy padre. Vamos a estar todos contentos de verlo, sí, interesante, interesante. Yo encantado de compartírselos. Estuve conversando la otra semana con Pedro del Toro en España y describí un proceso muy parecido al que, hay que decir. Me parece que iba un poco por ese lado también. lo voy a checar para ver. Pintura es muy padre, además va de la mano con la personalidad de cada quien. Sí, claro. Yo no podría tardarme mucho en un cuadro, mientras rápido es más inmediato. Alejandro, ¿y esa ansiedad también cuando vas a aplicar el barniz, esperas los seis meses o el tiempo que hace falta o por ahí lo aplicás? No, bueno, bueno, ya no me queda de otra, ya no tengo otra opción más que relajarme. Claro, bien. Sí, tengo que esperarme. Con estos barnices me espero un poco más de un mes, depende del tamaño del cuadro, pero un mes, un mes está óptimo, sí. Un poco más, pero un mes está bien y con cuidado, ¿no? No vayas a llevarte de tu trabajo porque casi está triste. ¿Y una sola capa la aplicás o le aplicás más capas de barniz? Pues las que necesite, pero con una queda bien. La verdad es que, yo te digo, a la primera queda muy bien. A veces sí requiere otra, bueno, ni modo, pero con una funciona muy bien. Voy a ver si consigo los barnices Talens en Argentina, si los pruebo y si los pruebo te voy a contar después. Sí, no, seguramente los encuentras, eso es muy probable y está muy bien y bueno, obviamente, pues como en todo, ¿no? A formato mayor, pues más cantidad, sí, porque eso también es la otra. No están tan acuosos, o sea, sí está líquido, pero no es tan acuoso. Entonces, se seca muy rápido, este se seca muy rápido. Claro. Si te tardas mucho, te puedes llevar la pintura aunque esté seca. Entonces, lo más ¿cuál no lo rebajas? ¿Cómo no lo rebajas? Así como en y lo pones. Sí, sí, porque de por sí tiene mucha trementina, de hecho, huele bastante. Entonces, no, pues va a estar súper abrasivo, ¿no? Y adiós cuadro, ¿no? Entonces mejor con lo que ella tiene, sí, con lo que ella tiene creo que es suficiente para asustarse, ¿no? Cuando ves que está ganando ahí el secado. Bien, bien, sí, yo odio barnizar. Es la peor parte del trabajo de barnizar, odio. ¿Por qué? ¿Por eso? ¿O por qué no queda bien? Siempre se me marca en algún punto, la pincelada, no me queda bien la barnizada. Ok. No, fíjate que estos no te dejan marca, ¿eh? O sea, me gusta mucho porque, o sea, aplana bien, se ve muy bien, queda muy, y además queda muy firme el color. Esa es otra particularidad que es como poner el damar así tal cual, pero sin el riesgo de que va a brillar todo el tiempo o de que se lo va a llevar. Es menos agresivo. Además, viste que el damar es medio delicado con la humedad ambiente. Si estás en un ambiente, si estás en un día muy húmedo, el damar tiene su capricho. Ahí es como que no funciona todo bien. Acá, bueno, el damar es muy húmedo y, bueno, así como la cola de conejo es delicada con humedad ambiente, sí es muy seco. A veces me pasa que cuando doy imprimación en la cola de conejo, si está un día muy seco y se va a apurar muy rápido el agua, puede tender a generar un micro craquelado en la imprimatura. Exactamente. Ahí hay muchos detalles, así que cuidar, Iván. Pues sí, sí, hay que cuidar, sobre todo con las imprimaturas sí es otro tema, ¿no? Porque si se te pasa de aceite, sobre todo o de cola, más bien el problema de que se rompa es porque se pasó de cola, entonces se quiebra. Pues hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Y pues tenerle un ambiente adecuado y sin problema. A mí nunca se me ha roto una imprimatura de creta, nunca perdió. Mira. Ahí se cortó. Bueno, estamos con un problema de conexión, pero bueno, ya por lo menos pudimos hacer toda la charla y Alejandro pudo responder todas las preguntas, así que creo que vamos a ir redondeando. Voy a esperar a ver si se puede la conversación de forma tan abrupta, pero bueno, se le cortó. A ver, voy a ver si lo puedo volver a agregar solamente para agradecerle y saludarlo. Ahora no figura conectado, me parece que se le cortó la señal. bueno, vamos a darle un segundito, quiero ver si se reconecta para agradecerle y bueno, ya voy a bajar la conversación en cuanto pueda, lo van a tener en el canal de YouTube, no sé si esta semana, si hoy mismo, perdón, como hago en general porque estoy un poco tapado de trabajo estos días, pero en cuanto pueda, les prometo que voy a estar en el canal de YouTube. Bueno, lamentablemente lamentablemente no se le cortó la conexión a Alejandro, así que bueno, lo voy a esperar un ratito a ver si lo puedo saludar, pero los voy agradeciendo a todos los que nos acompañaron, ahí está, les agradezco a todos los que nos acompañaron, estoy del otro lado, Alejandro, no te preocupes, no te preocupes, es que como cuando empieza la lluvia, se va la señal y está lloviendo mucho aquí también. Ok, ok, igual mira, pudiste responder todo con mucha precisión, con mucho detalle, así que te agradezco, se pudo, te agradezco en nombre de todos que están escuchando, la generosidad y haber compartido tu historia, bueno, estaba esperando que volvieras para poder despeirte correctamente. Para poder despeirnos, sí, así es, muchas gracias a ti por invitarme a compartirles a pesar de esos inconvenientes, pero es que también el clima, no nomás en la pintura, sino también en las redes complica mucho y me lo temía, ¿no? Porque hoy está lloviendo, entonces imagina que vamos a tener algún problemita y pues sí, 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 pero pues agradezco la paciencia tuya y las personas que nos siguieron esta vez, ¿no? Por favor, por favor, Alejandro, va a ser un placer ir a Ciudad de México a tomar algo, charla un rato en vivo, personas de frente a frente, así que te voy a estar avisando si viajo para reunirme con todos los colegas mexicanos, tengo muchas ganas de conocerlos en persona. Sí, para mí es un placer, ¿no? Tenerte por aquí, ojalá, ojalá sea ya pronto y eso también significa que las cosas empiecen a mejorar en general para todos, ¿no? Para todos, tal cual. Y podamos convivir y te llevo a Casa Serra para que conozcas tus pinceles de oreja de güey. Buenísimo. Bueno, les agradezco a vos y a todos los que estuvieron, un buen fin de semana para todos. Les dejamos saludos. Muchas gracias a todos y otra vez gracias por la paciencia y todos modos síganme en Instagram y pues en Facebook, ¿no? Ahí, perdón por la lluvia y la mala señal, pero bueno, como sea, creo que se logró. Se logró, se logró. Vamos a estar esperando entonces este videíto donde muestres un poco lo que nos contaste y este video que hemos hecho en vivo va a estar en YouTube pronto. No sé si lo voy a poder subir ya porque ahora tengo un curso el fin de semana, pero en cuanto pueda lo subo y voy a editar los momentos que se cortó así está más. Ah, no, perfecto, para que no haya tanto problema. Estaría increíble que lo editaras. Genial, genial. Bueno, Alejandro, un abrazo muy grande. Que sigas muy bien y cuídate. Tú también cuídate mucho y espero verte pronto. Te mando un abrazote y abrazo a todos y gracias por estar, por acompañarnos. Chao, chao. Adiós. Adiós. Adiós.